Beethoven dijo, no conozco ningún otro signo de superioridad que la bondad. Cierto día, mientras un niño viajaba con sus abuelos, como la travesía era muy larga, pues se dedicó todo el camino a leer los letreros, a calcular el consumo de combustible, en fin, necesitaba mantener la mente ocupada en algo para matar el aburrimiento. De pronto, vio una valla publicitaria con un mensaje que le impactó mucho. Entonces, cada fumada te quita dos minutos de vida. De inmediato, ¿cómo es? Va a calcular. Dos minutos por cada fumada, 20 fumadas por cigarrillo, 20 cigarrillos por caja, una caja al día durante 30 años... Entonces, pensando que recibiría un buen elogio por su audaz inteligencia, el muchacho se colocó entre los asientos delanteros y le tocó el hombro a su abuela y le dijo, has perdido 16 años de tu vida por estar fumando. Para sorpresa del muchacho, la abuela comenzó a llorar desconsoladamente. El abuelo se detuvo, le pidió al muchacho que bajara del auto y comenzaron a caminar a paso tranquilo por la carretera. Cuando llevaban un minuto caminando, el abuelo le echó el brazo por encima y le dijo, algún día aprenderás que es mucho más difícil ser compasivo que ser inteligente. Reflexionando sobre aquella ocasión, Jeff Bezos escribió, La compasión de aquello que realmente uno puede enorgullecerse es de la compasión con la que se elige aplicar la inteligencia. La palabra compasión es un sentimiento humano que se manifiesta a partir del sufrimiento ajeno. Solo es posible cuando comprendemos el dolor de otro ser. La compasión es más intensa que la empatía. La compasión es la necesidad irresistible de aliviar, de reducir o de eliminar por completo el sufrimiento de aquel a quien vemos sufrir. El sentimiento de compasión se ha asociado generalmente a un sentimiento pasivo de lástima o de pena que nos produce el dolor de otro ante la desgracia. Sin embargo, la inteligencia, como una actitud positiva de generosidad y de cuidado de los demás, resulta psicológicamente incomprensible si no manifestamos compasión. Dicho de otra manera, sin compasión no hay verdadera inteligencia porque la verdadera inteligencia reside en la comprensión del sufrimiento ajeno. Haz de la compasión tu compañera. Sigamos el consejo de Pablo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!